La bandera de Puerto Rico 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 porque se buscaba la manera de salir debajo del yugo de las grandes corporaciones que eran los que apretaban a los trabajadores y ya no les dejaban ni respiración. Entonces, pues todo el mundo se afilió al Partido Socialista, buscando el adelanto. Despertar del letaldo de la muerte que nos lleva a la perdición alzada a la frente con onja y con valor y así el proletario está buscando la organización para poder destruir a nuestra humilde labor, para poder destruir a nuestra humilde labor. Esa era la otra. Fue precisamente en esos años que yo me puse en contacto con el movimiento obrero a través de ser obrero yo mismo, trabajador de la caña. Para esa misma época coincide el resurgimiento del nacionalismo en Puerto Rico. The Nationalist Party, led by Harvard-educated lawyer Pedro Albizu Campos, was an ardent enemy of the sugar corporations and of the colonial government of the island. Their primary goal was immediate political independence for Puerto Rico. They attracted intellectuals incensed over colonial policies, such as the imposition of the English language in the island's public school system. ...for which it stands, one nation on the path. ...injusivo, huilibeki, en jose, poraz. Their patriotic appeal also struck a responsive chord in peasants and farmers torn from their land. During the early 30s, the Nationalist Party began to gain political prestige among sugarcane workers, whose faith in the old socialist leadership was rapidly diminishing. En el 1932 ocurrió un fenómeno insólito, diría yo. Insólito porque el Partido Socialista, que era el partido de los trabajadores y que al mismo tiempo estaba unido a la Federación Libre, hizo una coalición con el Partido Republicano, que era el partido de las corporaciones a su carrera. Los obreros quedaron entonces sin representación, diría yo, porque estaban cazados los patronos y los líderes obreros. Although the old socialist leadership was losing credibility, the militancy of the Nationalist Party increased and its leaders became the target of government surveillance. In 1936, Albizu Campos and seven other nationalist leaders were convicted on sedition charges and sentenced to ten years in a U.S. federal penitentiary. Several months later, 19 people were killed and about 200 seriously injured when the Puerto Rican government ordered a police attack against demonstrators peacefully protesting the arrests. This event became known as the Ponce Massacre. The social and economic crisis continued to deepen. Conflict and popular resentment remained a feature of daily life in Puerto Rico. In Washington, the Roosevelt administration became increasingly concerned. A new kind of political leadership was urgently needed. It was in this atmosphere that a man named Luis Muñoz Marín rose to political prominence. Muñoz Marín was the son of an influential journalist and politician. He received his first lesson in political organizing from the renowned labor leader Santiago Iglesias. By 1936, Muñoz Marín had cultivated strong ties with liberal circles of the New Deal administration in Washington. Muñoz joined a group of young intellectuals and pro-independence politicians. They formed the Popular Democratic Party. During the next two years, Muñoz and his colleagues traveled every mile of the Puerto Rican countryside and became known as the Populares. Their campaign was characterized by a frank dialogue with workers and peasants and a straightforward attack against sugar corporations and their political allies in Puerto Rico and in Washington. The Populares believed that Puerto Rico needed to become an independent republic. Yet, they argued that political independence should not be discussed until immediate economic and social problems were resolved. Under the slogan of bread, land, and freedom, Pan, Tierra, y Libertad, the Populares called for higher wages and better working conditions for the sugar workers, expropriation of land from sugar corporations, and redistribution of land to the peasants. Pan, tierra, y libertad. Si usted es económicamente esclavo, no es libre. Por eso, haciendo al hombre económicamente libre, pues era además libre políticamente. Y otra cosa que le decía, no vendas tu voto porque vender tu voto, si tú vendes el voto, vendes no sólo la dignidad de tu familia, sino el porvenir de tus hijos. ¿Y cuánto te dan por un voto? Cinco pesos, dos pesos, tres pesos, un par de zapatos. No seas tonto, no vendas el voto, que el voto es tu esperanza y es tu fuerza. Esa era la campaña básica que hacía Muñoz por la isla. Que entonces todito el mundo, pues, dejó de ser socialista y se afiliaron al Partido Popular. Porque decían que Muñoz Marín tenía la misma plataforma del Partido Socialista y que él iba a hacer lo mismo que quería hacer Santiago Iglesias con los pobres. Ahí entonces, pues, muchos, muchos, muchos socialistas, pues, se afiliaron al Partido Popular. Necesito que mi jornal sea lo mejor posible. Necesito que haya viviendas mejores. Lo que necesitamos todos juntos en Puerto Rico es que se hagan cosas ahora para que dentro de cinco y dentro de diez años haya trabajo y mejor vida y más seguridad para todos. Altarriba va cantando el popular Altarriba siempre alegre va riendo Va cantando porque sabe que detrás Canta que ha de tenerlo contento Y en el 1940 culminan dos cosas. La fundación de la CGT, la Confederación General de Trabajadores de Puerto Rico, en la cual yo fui Secretario General, y el triunfo del Partido Popular Democrático. Y los trabajadores vieron con gran entusiasmo el triunfo del Partido Popular. Es lógico que lo vieran con entusiasmo porque lo que habíamos tenido era un gobierno coalicionista donde los patronos y los líderes obreros estaban aliados. Núñez himself inspired respect, confidence, admiration y a complete trust in his dedication y his ability. Y esos eran los caracteres que los New Dealers esperaban que ellos possedan, y que creo que ellos possedan en considerable medida, y que ellos admiraban en otros y que ellos quisieron asistir. En 1942, shortly after the victory de los Populares, President Roosevelt appointed a new governor for Puerto Rico, Rexford G. Tugwell. Tugwell and the Populares began to implement a wide range of reforms. New schools and housing projects were built, and water and electricity were extended to the long-neglected countryside. With the adoption of new labor legislation and the continuing struggle of the General Confederation of Workers, agricultural laborers obtained higher wages and better working conditions. La CGT era la fuerza obrera más grande que había en Puerto Rico. Eran 380 uniones que abarcaban a la inmensa mayoría de todos los trabajadores. To counteract the crippling effect of the sugar industry on the Puerto Rican economy, the populist government began to buy land from sugar monopolies and parcel it out to impoverished families. They established state-owned sugar mills with workers sharing in the profits and set up a network of government-owned industries in an effort to encourage private investment outside the sugar industry. But the entrance of the United States into the Second World War put pressing demands on Puerto Rico and began to undermine the populist reform efforts. The war shut down United States' access to its sugar cane markets in Asia and Puerto Rico's role as a sugar supplier remained indispensable. Although this was highly beneficial for the sugar cane business, it kept Puerto Rico's agriculture under the stranglehold of a one-crop system. On the military front, the United States government turned Puerto Rico into the watch dock of the Caribbean. Over 10% of all fertile land was converted into military bases while about 75,000 Puerto Ricans became U.S. soldiers. The agrarian reform and the government-owned industries encountered opposition from Puerto Rican businessmen and conservative politicians in Washington who labeled these programs socialistic. By 1945, rapid industrialization via private enterprise became the top priority. Muñoz Marín urged Puerto Rican workers to collaborate in the battle for production. The populares began to pressure their former allies within the labor movement to tame their demands. The government had interest in establishing industrialization in the island that had no problems with workers. And the CGT independent was a obstacle because the CGT was a force that would continue to act as they had been acting as a representative of the workers as a representative of the autentic of the government. La CGT era la única fuerza independiente que había en el país frente al poder político que era el Partido Popular de Luis Muñoz Marín. Y entonces, pues, controlando ese movimiento obrero, pues, ellos controlaban la libertad de los trabajadores para actuar. Plantearse lo de que la CGT debía decidirse en favor de la independencia y en contra de la aplicación en Puerto Rico de las leyes federales que regulaban el movimiento obrero, pues, surgió inmediatamente un conflicto, una pugna entre el bando que representaba el Partido Popular y los que representábamos nosotros, los que estábamos en favor del programa que había seguido la CGT se dividió en ese momento. El split en la confedera de trabajadores isoló a sus organizadores militares. Los líderes que se convirtieron a acomiar tanto el gobierno y los inversores en su piso para la paz industrial que se convirtió a la paz industrial en la paz industrial que se convirtió todavía el trabajador no estaba muy consciente de paz industrial pero nos lo aprendimos era era estabilizar normalizar evitar la revolución pacífica que nosotros ya nos acabó la huelga evitarlas oficial commitment a la paz industrial la paz ganó la support de los primeros gobernadores críticos I personally was one of the great pushers of this idea of social peace between labor and capital in the island both sides working together towards a common end not only making a profit but at the same time making a peaceful society and democratic society and a society that is prosperous in every respect yielding to the spirit of the times Munoz and the populares once passionate supporters of independence declared that political independence would be detrimental to the economic future of Puerto Rico instead they now favored a permanent association with the United States after the death of President Roosevelt at the end of the Second World War Harry S. Truman signaled the beginning of a new era only by helping the least fortunate of his members to help themselves can the human family achieve the decent satisfying life that is the right of all people what we envisage is a program of development based on the concepts of democratic fair dealing the old imperialism exploitation for foreign profits has no place in our plans in 1948 in keeping with Truman's policy Puerto Ricans inaugurated their first elected governor Luis Muñoz Marino dentro de ese espíritu el mundo habría se movido hacia una interdependencia y esa interdependencia llegamos a la conclusión que era viable a través de una nueva forma de relación que le dimos un viejo nombre estado libre asociado y empezamos a trabajar hacia eso que en inglés se llamó Commonwealth y logramos que en el congreso se aprobara una ley que se llamó la ley 600 autorizando a Puerto Rico para expresar su propia voluntad para expresar su propia constitución y para expresar la base de una nueva relación con Estados Unidos pero los sentidos de la independencia estaban aún fuentes entre muchos Puerto Ricans el hecho de que el Congreso todavía no pudiera overrule cualquier legislación en Puerto Rico le dio a protesta en octubre de 1950 el pequeño pero aún significante Nationalist Party generó una insurrección insurrección la ciudad de Jaiuya centro de la rebelión fue bombada y surrounded por el ejército y la Guardia y la Guardia 29 personas fueron matadas y 50 injured retendida sobre el lecho y en acecho de su vida un asesino tal es la situación de presente de nuestra patria de nuestra madre Puerto Rico el asesino es el poder de Estados Unidos de Norteamérica sangre nos hierve y la paciencia nos acolpa el corazón y nos dice que debe terminar la paciencia y aquella debe desaparecer y que el día del Ares debe ser el día de la revolución de Puerto Rico The suppression of the nationalists was reported as a necessary measure to ensure Puerto Rico's economic future and its alliance with the United States Si no viniera capital de afuera toda toda la obra económica de Puerto Rico tendría que hacerse de los recursos internos y entonces la vida en Puerto Rico sería mucho más estrecha las oportunidades de desarrollo serían mucho más pequeñas la esperanza de lograrlo sería mucho más remota de manera que esta es la razón por la cual en el periodo de desarrollo tiene que haber el capital de afuera End the promise of new roads, modern factory buildings, and thermoelectric plants. Puerto Rico's industrialization model was born. U.S. officials baptized it, Operation Bootstrap. Puerto Rican government leaders called it Manos a la Obra, Put your hands to work. Creating jobs, creating jobs, putting people to work. And all of the things that that implies. Giving them a sense of dignity and well-being and independence in their livelihood. Después de la segunda oreja mundial, había mucho capital americano que quería invertirse. Y encontró en Puerto Rico un sitio ideal para desarrollarse. Entonces, la primera estrategia que usamos fue traer grandes cantidades de capital americano en fábrica para Puerto Rico. While the government of Puerto Rico insisted in running the businesses in Puerto Rico, by government control and ownership, that gave a sense that Puerto Rico was headed towards socialism, state socialism. And that was not something attractive for the industrial investor in the United States. As soon as we bought these plants over, and took them away from the hands of the government, and turned them into profit-making industries, the American people began to realize that they could come to Puerto Rico with no fear that the state would take over their business in the long run. Americans have a saying that there are two things that you cannot avoid, death and taxes. And here you were offering them to avoid paying taxes. So the attraction was substantial. That is a new ingredient that made possible the attraction of capital, private capital, to establish industries in Puerto Rico. We tried to convince the American investor that the Puerto Rican worker was basically a good worker, productive worker, and what he needed was training. We would take raw workers from Sugarlands, cane cutters, who hardly knew how to read and write, and through intensive training programs in which the manufacturers participated, by bringing in their own experts. We paid for the experts. We paid for bringing them down. We paid for the stay here. We even would pay for the damaged goods. As a matter of fact, we set up a hotel dinnerware plant in Vegabaja. And I remember that these cane workers, which were trained to make institutional china, broke an awful lot of plates at the beginning, and we paid for it. Como parte integrante de todo el proceso de bootstraps, miles y miles de familias puertorriqueñas, con el impulso y el ímpetu propio de una nueva visión de sí mismos y de su porvenir y de su propia dignidad, salió hacia Estados Unidos a buscar trabajo allá. Since we obviously could not create jobs fast enough, people did what they always do. Whenever there is an opportunity somewhere else, they try to go for it. And I think that's a very good indication. A very good indication. I think that the worth of a country can be measured by the mobility of the people, their willingness to move from one place to another in search of a job. As Puerto Ricans migrated to the United States, tourism became one of the landmarks of Puerto Rico's path to progress. The 50s and the 60s became years of exuberant official ceremonies. In this spirit, San Juan's mayor celebrated the Christmas of 1954. She brought snow to this tropical island. One of the things that happened, the miracle was that we create a middle class. We create a middle class, which was created from one day to the other. It was, that was a miracle, you see. No. 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 y 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 still exists. During the 1950s, the migration of over one-third of the Puerto Rican workforce was justified as a necessary but temporary way of alleviating unemployment until Puerto Rico's industrial plans blossomed. How essential was that migration flux to the success of Operation Bootstrap? Very, very essential, very essential. It benefited indirectly Operation Bootstrap in the sense that it released the pressure. It gave us a breathing spell. As Puerto Rico became the showcase of the Americas, the majority of Puerto Ricans in the United States experienced discrimination, poor housing, low pay, and bad working conditions. What about the Puerto Ricans who had to migrate? Now, that is another story. That is another story. I grant you that those probably did not benefit as much. Well, in the first place they were not in Puerto Rico, so obviously they could not benefit from the program. They left Puerto Rico on their own volition. They were not pushed out. They were pushed out by circumstances. They were pulled rather than pushed. The government policy, everyone knows, they say that it does not have anything to do with it. But, it facilitated enormously the exit of the Puerto Ricans to the United States. It strengthened that the Puerto Ricans were able to go to the United States of the United States, to agriculture. It established offices to facilitate the movement of the Puerto Ricans to the United States. So, the solutions that were tried in the past to solve the population problem, they were tried in the current way. The migration continues to be seen as one of the ways. Also, the control of the births. In the past, they used methods more simple, and then, the sterilization massive, junto con la pastilla que vino más tarde. Pero, la esterilización en Puerto Rico ha sido una de las medidas más radicales que se han podido tomar en el aspecto del control poblacional. Hoy día, aproximadamente, un 36 o un 37% de las mujeres en edades reproductivas en Puerto Rico están esterilizadas. Bienvenidos a este, su programa, Homo sapiens puertorricenses. Una serie donde se estudia a fondo esa raza ya casi extinta, el puertorriqueño. En esta serie de programas, estudiaremos al puertorriqueño en su estado natural, sus costumbres, sus ritos, su gobierno, y cómo vivió en lo que una vez fue su tierra. Hoy tenemos en el estudio a un espécimen único. Su nombre es José. ¡Hey! Actualmente, existe un grupo de puertorriqueños en cautiverio. Estas reservaciones están muy bien protegidas por la DCP, Departamento de Conservación del Puerto Riqueño. Estas reservaciones existen gracias a un grant del National Endowment for the Puerto Ricans. ¿Verdad que te mereces unas vacaciones? Ven a Island Finance. Podemos prestarte hasta 600 dólares para que puedas darte esa escapada. Porque bailan, bailan, siempre sale el sol. Estamos viviendo en estos momentos una repetición del pesimismo en Puerto Rico, y más que del pesimismo de que habló Luis Pález Matos en el 20 y en el 30, de una descomposición de la sociedad. La economía de Puerto Rico hoy no ha ido a un colapso total por los 4 billones de fondos federales. Si no fuera por esos fondos, la economía de Puerto Rico estaría, en este momento, destruida. Y nos ha colocado en una posición de que si la dependencia de Puerto Rico sigue, Puerto Rico se puede convertir en el sur del Bronx del Caribe. Tan grave como eso. ¿Qué ocurriría si los subsidios federales sean cortas? Bueno, si se cierren de venir, entonces tendremos una situación muy crítica en la isla. No hay duda de eso. Y no sé si la administración, incluso la administración de Mr. Reagan puede conseguir que... ¿Puedes picture ese escenario? ¿Puedes decirnos qué sería? Es casi novedadable. Es casi novedadable. Pero el escenario sería hellish. ¿Sería tan malo en los 30 años en Puerto Rico? No. ¿Sería tan malo en los 30 años en Puerto Rico? Sí, tan malo o malo. Porque aquí lo que hay son administradores. Administradores de la economía que están al servicio, de los verdaderos patrones en este país, que son los extranjeros. O sea, que este problema no se va a resolver porque un gobierno cambia. O sea, que cambia una administración por otra. Esto es como si hubiera un carro viejo y estuviéramos cambiando el chofer constantemente, pero no compráramos un carro nuevo, que es el problema. En el nombre de Manos a la Obra, los puertorricanos construyeron una metrópolis industrial. Ellos colocaron sus manos a trabajar. Hoy, están siendo deslizados, deslizados. Dicen que no son más necesarios, que hay demasiadas personas para pocos trabajos. Nosotros vamos a seguir negociando. Los compañeros deben estar para adelante, estar adentro, estar atentos a lo que estamos negociando y no permitir que el patrón se salga con sus abusos. Ah, yo le voy a preguntar a ustedes, compañeros, si nosotros vamos a permitir que el patrón se salga con sus abusos. ¡No! ¿Le van a dar el apoyo a ustedes a la Unión, compañeros? ¡Sí! Y aquí estamos en Salsa 63, la primera a la máxima autoridad en salsa de todo Puerto Rico y este es... El Pon de la Mañana. 9.34 Juan Albañil, El edificio que levantaste con lo mucho que trabajaste está cerrado, está sellado, es prohibido para ti Juan Albañil. Como es Domingo, Juan Albañil, por la avenida, va de paseo mirando cuánto construyo, hoteles, condominios, cuánto lujo, y ahora, como no hay socio, no puede entrar Juan Albañil. No puede entrar, no puede entrar. Camila El Barco, Lupita Pueblo Abreo, al grito revolución, Y lánzate a la lucha y en pro de la fedención Hemos sufrido mucho, infame proceder Pues todos estos tiranos se tienen que caer Los más esclavos queremos ser Estas cadenas van a romper Sí, hermano querido del corazón Luchemos con energía, triunfemos con la razón Con la razón, con la razón Luchemos con energía, triunfemos con energía, triunfemos con energía Luchemos con energía, triunfemos con energía, triunfemos con energía Luchemos con energía, triunfemos con energía ya